Mi teléfono tiene una mejor resolución en mi cámara. ¡Ok! ¡Adelante! ¡Qué bueno! ¿Le vas...? ¡Sí! ¡Dale vuelta! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Aro yo te quiero! ¡A besos! ¡A besos! ¡A besos! ¡A besos! ¡A besos! Ok, ahí va. Está bien. ¡Este nenín! ¡Este nenín! ¡Aro, salúdame! ¡Aro, despídete de Dada! ¡Aro, ¿no quieres? ¡Qué guapo! ¡Aro, despídete! ¡Gracias! ¡Aro! ¡Te lo repite!